Bienvenidos familia de YouTube. En el día de hoy vamos a preparar una sopa de pollo. El día amaneció un poquito frío y yo dije bueno, el cuerpo está para una sopita de pollo. Acompáñenme en este video y les muestro como yo la hago. Aquí vamos a empezar con lo preparativo. Aquí tengo hueso de pollo y ya mi carne está lavada. Los huesos los voy a utilizar para el caldo. Y aquí tengo dos hechugas de pollo que voy a picar en cubitos. De esta manera. Los cubitos yo no los voy a picar ni muy grandes ni muy pequeños. Más o menos de esa manera. Los cubitos que no le queden ni muy grandes ni muy pequeños. Aquí vamos a sazonar el pollo con sazón completo. Y yo en la caja de descripción le voy a dejar los ingredientes exactos y la cantidad exacta de lo que estoy usando. Sala al gusto. Pimienta al gusto. Le vamos a echar cilantro. Cebolla verde. Y medio ají. La razón que estoy utilizando pedazos grandes de los ingredientes es porque eso lo estoy usando para darle gusto al caldo. Luego se lo voy a sacar. Aquí en una olla vamos a echar la carne con el sazón. Y le vamos a echar agua hasta taparlo. A lo que el caldo empiece a hervir yo voy a preparar unos vegetales. Y estos son dos tallos de apio. Una zanahoria. Y aquí voy a usar dos papas. Y las estoy picando en cubitos. Aquí tengo calabacín verde. Aquí tengo calabacín amarillo. Y estoy usando la mitad. Aquí tengo tres dientes de ajo. Que se los voy a agregar a nuestro caldo. Porque se me olvidó agregárselo al principio. Y aquí nuestro caldo empezó a hervir. Y vamos a proceder a echarle la papa, la zanahoria y el apio. También le vamos a echar dos cubitos de caldo de pollo. Y lo vamos a tapar. Y lo vamos a poner en fuego mediano. Ya pasaron 20 minutos y yo voy a remover lo que no voy a utilizar para cuando sirva el caldo. Que son los huesos y los trozos de vegetales grandes que se creen. Aquí vamos a proceder a echar nuestros calabacines. Ya faltándonos 5 minutos antes de que nuestro caldo esté. Estos calabacines se cocinan muy rápido. Por eso yo lo he hecho de último. Lo tapo por 5 minutos más. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos a chequear cómo está la calabacina. Le vamos a dar 2 minutos más. Y luego apiamos nuestro caldo de pollo. O sopa de pollo. Ya mi sopa de pollo está. Y ahora vamos a servirla. Y ya cuando la sopa esté. Le vamos a echar un poquito de cilantro. Y un poquito de limón. Bueno. Así me quedó mi sopa de pollo señores. No olviden comentar, suscribirse y darle like. Yo espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.